Cada año llevamos a cabo aquí en el Instituto Tecnológico de Santa Cruz la feria de Ciencias, Innovación y Tecnología. Esta es la vigésima sexta, cada año lo hacemos. Anteriormente lo hacíamos coordinado con el CONACYT y el COSI de Oaxaca. Prácticamente difundir todo lo que hacemos aquí en el Tecnológico, los proyectos de los muchachos, las actividades que hacen día con día. Invitamos a todas las preparatorias. En este también nos está apoyando el CONALEP. Chet Mar, la prepa federal, César Linton, el llevo de Las Salinas y de Tehuatepec al CECITE.